¿A quién no le encanta ver las armas en acción? Bueno, la gente que los recibe probablemente no lo haga. Pero aparte de eso, ¿a quién no le encanta ver las armas en acción? Hay una razón por la que las películas de acción se encuentran entre las más realizadas en Hollywood. Pero ¿quién necesita ficción cuando puedes ver la realidad? Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Estas son las 20 armas militares más poderosas en acción. Cuando se trata de armas, hay pocas cosas que suelen ser de gran tamaño para propósitos específicos. Por ejemplo, puede aumentar el tamaño de la bala que se puede disparar con el arma. O puede aumentar la velocidad de disparo con la que el arma dispara la bala. En el caso del GAU-8 Avenger, decidieron hacer casi todo más grande para asegurarse de que esta arma no solo alcanzara su objetivo, sino que también lo acribillara de agujeros de bala. De hecho, se podría decir que esta arma es la única ametralladora del planeta que puede convertir tanques en chatarra. O al menos eso es lo que podría hacer si se lo permitieras. El diseño del arma es de la vieja escuela porque es un arma de la vieja escuela. Fue diseñado a partir de los primeros modelos de la pistola Gatling y luego se ajustó a un tamaño enorme. Para que pudiera hacer agujeros en cosas, como muchísimos agujeros y cosas. Y cuando se aprieta inicialmente el gatillo y el cañón gira, dispara alrededor de 50 rondas solo en el primer segundo. Y luego 65 rondas por segundo por cada segundo posterior. La velocidad de disparo sostenida es de 3.900 disparos por minuto o 65 disparos por segundo. Y eso son muchas balas. Y créanme cuando digo que no son balas pequeñas las que se disparan. El arma tiene una recámara para un proyectil de 30 x 173 milímetros y hay tres versiones del proyectil. Un incendiario perforador de blindaje con un proyectil que consta de una camisa de aluminio y un penetrador de uranio empobrecido y un incendiario de alto explosivo. Entonces, no importa lo que le pongas, algo será golpeado y no volverá a ser lo mismo, especialmente si le pones la ronda explosiva. La ironía de este gatlingón es que no solo es más grande que un automóvil cuando está montado en su vehículo, sino que también es tan poderoso que lo hicieron para que solo disparara durante ráfagas de 1 a 2 segundos, en lugar de simplemente dejarlo hier todo, afuera. Supongo que no querían ver qué tipo de daño causaría a máxima potencia. Antes de continuar con este video, presiona el botón de suscripción y haz clic en la campana de notificación ahora mismo. Número 19. El Sarmat RS-28 Si bien abordaremos las armas más discretas que tienen los ejércitos en todo el mundo, creo que es importante señalar uno de los tipos de armas que realmente nos destruirán si permitimos que se salga con la suya. Estoy hablando en este caso de los RS-28 Sarmat. Ahora, ¿qué es eso? Es un misil balístico intercontinental ruso, también conocido como misil balístico intercontinental. Muchos de ustedes probablemente se quedaron boquiabiertos ante ese acrónimo, porque es un término que se huesa para los misiles que teóricamente podrían hacer estallar el mundo entero si se lanzan suficientes, o al menos acabarían con gran parte de la civilización humana. La buena noticia es que, si bien los rusos lo han fabricado, no han podido demostrar plenamente su función. A partir de 2023, hubo una prueba fallida, y eso es algo de lo que todos deberíamos estar contentos, dada su naturaleza agresiva en el teatro en los últimos años. Sin embargo, no se equivoquen, si son capaces de lograr que esto esté en pleno funcionamiento y fabricarlo en una gran cantidad, probablemente tendrán uno de los misiles balísticos intercontinentales más poderosos que existen. Y este es el tipo de potencia de fuego con la que las guerras comienzan de nuevo o también terminan rápidamente. Además, los rusos, dados los deseos de otras naciones de detener tales misiles, han equipado el aparato para que sea mucho más difícil de derribar una vez que sale disparado del silo. Entonces, lo que tenemos aquí es un arma que es capaz de tener numerosos tipos de configuraciones de ojivas que cubren grandes distancias. No es fácil derribarlo, y está en manos de una nación con un dedo en el gatillo que le pica mucho. Tal vez, deberíamos sentirnos nerviosos por todos los submarinos. Número 18. Clase Ohio. Ahora voy a cubrir todos los distintos tipos de áreas en las que se utilizarán armas como estas. Eso incluye en tierra, en el aire y sí, por supuesto, bajo el mar. Porque si bien técnicamente nunca ha habido una guerra submarina, muchos países han utilizado submarinos durante guerras a escala global durante décadas. Pueden ayudar fácilmente a cambiar el rumbo de la batalla dependiendo de cómo estén equipados y de sus capacidades de sigilo. Y para Estados Unidos, los submarinos de la clase Ohio son en los que nos vamos a centrar hoy. Ahora bien, técnicamente, los submarinos de clase Ohio de la Armada de los Estados Unidos no están destinados exactamente a ser barcos de ataque, como un destructor o un portaaviones. En realidad, están destinados a ser una especie de barco disuasivo. Ya sabes, los que envías para advertir a una persona que retroceda o te arrojarán fuego, sí, es ese tipo de cosas. Y este submarino puede hacerlo sin que lo atrapen. Cuando se probaron por primera vez en 1982, eran completamente invisibles en los radares de Estados Unidos, lo que demuestra lo buena que era su tecnología sigilosa. Y si Estados Unidos no pudo detectar uno de estos submarinos, bueno, entonces nadie podrá. La otra razón por la que la gente debería tener mucho miedo de este submarino es que tiene un armamento que puede desplegarse tanto por encima como por debajo del agua. Tienen el misil Trident 2D5, que tiene un gran alcance y una precisión impresionante. No es exactamente uno de los submarinos nucleares de la Armada en cuanto a potencia de fuego, pero está propulsado por un reactor nuclear. Además, son tan resistentes y eficientes que pueden funcionar casi dos décadas sin necesidad de revisión. No querrías ser una nación enemiga y descubrir que un montón de estos submarinos están en tus aguas. Solo digo. Y técnicamente, hay submarinos más peligrosos en el arsenal de Estados Unidos, como esos submarinos con armas nucleares que mencioné antes. Pero estos siguen siendo bastante peligrosos y no tendrán miedo de mostrar los dientes si se les pide. Número 17. TOS-1A. Lamentablemente, no solo tenemos que volver a Rusia en este momento, sino que también tengo que hablar sobre un arma que se está utilizando en este momento en su... El arma en cuestión es el TOS-1A, curiosamente, lo llaman arma lanzallamas, lo que probablemente te haría pensar en cierta unidad de un solo hombre que puede encenderse como un incendio forestal. Pero ese no es el caso. En cambio, se trata de un lanzador de misiles móvil, y con móvil me refiero a que se puede conducir desde lejos para que no puedan disparar a nadie dentro del vehículo. Una vez que llega a su destino, puede eliminar todo tipo de combatientes con la variedad de misiles con los que estará equipado. E inicialmente, se utilizaría para bombardear edificios y despejar fuerzas atrincheradas. Pero ahora puede usarse para apoyar el avance de las fuerzas rusas, o incluso enfrentarse a los blindados enemigos. Además, también puede equiparse con misiles de corto y largo alcance, lo que se adapte a las necesidades del conductor. Además, al ser una plataforma móvil pilotada por alguien que está lejos, es mucho más difícil detener el vehículo, disparando sus misiles a menos que elimines todo el vehículo. Eso es algo que no será fácil de hacer en el fragor de la batalla. Y nuevamente, es un arma que está siendo utilizada por muchas fuerzas en este momento, sin las mejores intenciones en mente. Lo que demuestra que a veces las armas más mortíferas están en las manos más siniestras. Número 16. Yuan 9. Aquí tenemos otra arma rusa para mostrarles, pero en verdad, es una que realmente puede ayudar a arrojar algo de luz sobre el futuro de la guerra misma. Después de todo, ¿cuál es el futuro de la guerra en el mundo? Bueno, al principio, maquinaria como los tanques no debían ser más que extensiones de humanos en el campo de batalla. Pero hoy en día, con la tecnología cada vez más avanzada, puedes sacar a la persona del campo de batalla y aún así obtener excelentes resultados. El tanque robot Yuan 9 es un excelente y aterrador ejemplo de ello. Fue desarrollado en Rusia, pero también se utilizó durante las guerras civiles de Siria y más. Es un tanque completamente no tripulado y puede equiparse con varias armas para ayudar a eliminar objetivos o derribar ciertas estructuras. Ahora bien, el lado positivo es que aparentemente su historial de servicio es, en el mejor de los casos, irregular. Y los Sirios no pudieron utilizarlo correctamente debido a su mal funcionamiento. Sin embargo, eso no significa que sea un fracaso. Número 15. Profense PF-M-134 Minigun. ¿Recuerdas esa escena en Terminator 2, el día del juicio, cuando el T-800 tiene que contener a la policía sin matarlos para que él, Sarah y John Connor puedan intentar salvar el mundo? ¿Recuerdas cuando sacó esa pistola Gatling de mano y disparó balas sobre todo? Bueno, esa era la minigun M134, y la Profense PF-M-134 Minigun es la versión avanzada de esa arma. Si bien es posible que no lo manejes como lo hizo Arnold Schwarzenegger en la película, ya que era un accesorio, obviamente esta sigue siendo una de las armas más letales del mundo y una que puede atravesar personas y vehículos con facilidad. Para ello, normalmente lo encontrará montado en un barco u otro vehículo para facilitar la orientación. Y a diferencia de la pistola Gatling de la que hablé antes, puedes configurarla completamente en modo automático y simplemente permitir que las balas vuelen sin ninguna preocupación en el mundo. Fuera de la franquicia Terminator, este estilo de minigun ha aparecido en otros programas y películas del pasado, incluido Mythbusters, en múltiples episodios. E incluso, fue capaz de talar un árbol con una avalancha de balas, aniquilar peces en un barril y más. Y si alguna vez llegas a usar esta arma, considérate una persona afortunada, simplemente dígalo de esa manera. Número 14. Bastión P. Aunque volveremos a los misiles, el Bastión P no es el tipo de misil del que hablé antes. En lugar de eso, estoy hablando de una opción de misiles más defensivo que tiene Rusia para ayudar y proteger sus fronteras. Después de todo, naciones como Rusia no solo necesitan proteger la tierra y el aire, sino que también deben asegurarse de poder eliminar a cualquier enemigo que intente atacarlos desde el agua. Dado que muchos de los enemigos de Rusia, como Estados Unidos, tienen una vasta armada, también necesitan sistemas de defensa costera para mantenerlos a raya o hundir sus acorazados en caso de que se acerquen demasiado. El Bastión P es una de esas opciones que puede hacer eso. No solo puede lanzar misiles a una buena distancia para derribar barcos enemigos, sino que también es una plataforma móvil. Entonces, si necesita IR de un lugar a otro para alinear un mejor tiro, eso es lo que hará. Estos cuentan con un alcance de 300 kilómetros con trayectorias de vuelo altas y bajas y 120 kilómetros con trayectorias de vuelo bajas y bajas. Y si quisieran, incluso podrían albergar una ojiva nuclear instantáneamente, convirtiéndola en un arma con la que nadie querrá meterse. Y ahora volvamos a las armas que las personas mismas pueden empuñar. Aunque técnicamente ya hablé de Terminator antes, lo dejaré IR porque es una persona. Para mí, el remolque BGM-71 es un tipo muy especial de misil antitanque. Uno que es tan grande que puede destruir un tanque, e incluso un tanque pesado, de un solo disparo. Se utilizó durante la guerra de Vietnam, las guerras árabe-israelíes, la guerra Irán-Iraq, la guerra del Golfo, etc. Y muchas, muchas más. Puede que no sea el arma más fácil de manejar, especialmente en comparación con algo de lo que hablaré más adelante. Pero es una que hace el trabajo. Además, no solo se ha utilizado durante décadas, sino que se ha mejorado cada vez más para que sea más eficiente, más letal. Y para que lo utilicen numerosas naciones de todo el mundo. Es un arma que hará que las cosas exploten. Y realmente, ¿qué más se puede pedir? Número 12. El Bell 5-280 Valor. Ya es hora de que hable sobre un avión real. Ya he mencionado todo lo demás hasta este punto. Pero el Bell 5-280 Valor no es ni mucho menos un avión estándar. Sí, es un helicóptero. Pero también es uno de una larga lista de helicópteros que estaban destinados no solo a poder realizar despegues verticales para actuar como un helicóptero, sino también un despegue más estándar para que pudiera actuar más como un avión. ¿Por qué tendría que hacer eso? Bueno, eso es para que tenga versatilidad en su arsenal aéreo. Al mismo tiempo que garantiza que estos vehículos puedan realizar algunas carreras de asalto de largo alcance. Si bien aún no se han puesto en práctica, el concepto existe desde hace bastante tiempo. Y puede que no pase mucho tiempo antes de que causen estragos sobre sus enemigos. Número 11. La Browning M-2. Ya te he mostrado dos armas que pueden destruir un tanque, pero no son exactamente las más móviles, ¿verdad? Es por eso que el ejército de los Estados Unidos pidió un arma que pudiera actuar como una ametralladora, ser empuñada y transportada por una persona, más o menos, y también disparar balas que fueran lo suficientemente grandes como para abrir agujeros en los vehículos enemigos y otros objetivos. ¿Su respuesta? Bueno, viene en forma de ametralladora Browning M-2. Lo que lo hace tan especial es, ya sabes, que aparte del hecho de que dispara balas de calibre 50, la bala es tan grande que puede perforar casi cualquier cosa sin muchos problemas. Y como es una ametralladora, significa que puede derribar un vehículo enemigo y acribillarlo sin tener que recargar durante bastante tiempo. Si pides un arma más grande y mejor, ésta ciertamente te la entrega. Número 10. Maestro de misión. Ahora bien, ¿recuerdan que anteriormente hablé de otras naciones que experimentan con vehículos terrestres no tripulados para ayudar a sus tropas en combate? El maestro de misión es otro ejemplo de ello, pero no es precisamente el vehículo más agresivo. Y eso es por una razón muy concreta. Principalmente, está destinado a ser una especie de vehículo de reconocimiento, o uno que pueda vigilar un campamento enemigo sin ser detectado fácilmente. En otras palabras, este es el vehículo que envías para que tus tropas no caigan inmediatamente en una trampa. Pero espera hay más. También puede equiparse con vigilancia táctica, detección química, biológica, radiológica y nuclear, operaciones de evacuación médica y misiones de retransmisión de comunicaciones. Si se pregunta cómo el vehículo podría transportar a una persona en el campo para una misión de rescate, bueno, eso se debe a que puede transportar hasta 600 kilos en tierra y 400 kilos en el agua. Entonces, si un soldado o incluso unos pocos soldados necesitaban ser evacuados de inmediato, el maestro de la misión podía hacerlo con facilidad. Además, también hay variaciones del maestro de misión que pueden diseñarse específicamente para rescate, o incluso equiparse con armas para que actúen como una especie de vehículo de apoyo de fuego. Como se dijo antes, este es el futuro de la guerra en todo su aterrador esplendor, porque cuanto más podamos sacar al hombre del campo de batalla y poner máquinas en su lugar, menos riesgo habrá en ciertas operaciones. O en una frase más común, gana el que tiene los mejores juguetes. Número 9. El arma máxima. Ahora, si no lo he dejado lo suficientemente claro hasta ahora, las armas han recorrido un largo camino hasta convertirse en las bestias que ahora adornan el campo de batalla. El caso de la pistola Maxim fue la primera ametralladora verdaderamente automática que podía ser utilizada por una persona, y como resultado, fue fundamental en muchas guerras, incluidas las mundiales y muchas conquistas lideradas por los británicos. Ahora, el arma Maxim presentaba uno de los primeros sistemas de disparo operados por retroceso de la historia, lo que significaba que el arma descargaba naturalmente la carcasa del cerrojo y luego recargaba la siguiente ronda. Eso es lo que llevó a la evolución de muchas ametralladoras, especialmente las más grandes en el futuro. Esta arma se fabricó por primera vez en 1884, después de haber recorrido un largo camino, y estoy seguro de que Hiram Stevens Maxim estaría orgulloso de lo que su arma ha inspirado, o tal vez, también estaría horrorizado. Número 8. El MG3. Te he mostrado bastantes ametralladoras hasta ahora, pero ¿qué hace que la ametralladora alemana MG3 sea tan especial para estar en esta lista? Bueno, es simple. Se utiliza desde hace más de medio siglo, y los alemanes no están exactamente ansiosos por deshacerse de él. Como dice el viejo refrán, si no está roto, no lo arregles. Y esa es la declaración que encarna lo que es el MG3. Es una ametralladora simple que causa un gran daño. Tiene una velocidad de disparo excelente, y no se atascará ni se dañará en el campo. Entonces, si bien puede haber armas más grandes y mejores, esta es una en la que puedes confiar día tras día, y eso es algo que simplemente no puedes comprar ni replicar fácilmente. Sin embargo, para un uso específico como ametralladora ligera, se pueden montar en cosas como tanques para que sean más útiles. Y más de 40 países todavía utilizan esta arma, lo que debería decir mucho. Número 7. El RPG7. Qué poético que en el número 7 tengamos el juego de rol en su séptima forma, nada menos. Aparentemente han avanzado esta arma legendaria 7 veces diferentes a lo largo de los años, y sin embargo, sigue siendo la misma cosa increíble. Esto es una bendición para quienes lo utilizan, y una pesadilla para quienes se encuentran en su camino. Para ser justos, el RPG7 no es ningún tipo de arma revolucionaria en el departamento conceptual. Fue fabricado durante la Segunda Guerra Mundial por los rusos, para imitar lo que hacían los Estados Unidos con sus bazookas y armas similares. Era un arma antitanque, lo cual es importante tener en cuenta, porque los tanques eran una de las herramientas más importantes utilizadas por las fuerzas alemanas. El objetivo de estas armas era perforar el tanque y volarle el interior o golpearlo, un punto clave para dejarlos inoperables. Lo que hizo que el RPG7 se volviera legendario, especialmente en sus versiones posteriores, fue que era fácil de construir, fácil de usar, y entregaba una carga útil extremadamente explosiva, que ni siquiera los tanques y vehículos modernos serían capaces de soportar. Y debido a cómo está construido, tanto en términos de cuerpo como de misil, puede ser usado por una persona apoyándolo sobre su hombro, disparando, y luego puede desaparecer antes de que alguien vea dónde está y le devuelva el fuego. O pueden recargar muy fácilmente el juego de rol para disparar una vez más. Es un arma tan capaz que se puede disparar en interiores sin ningún peligro para la persona que la dispara debido al tiempo que tarda la cabeza del misil en armarse y luego detonar. De ahí que siempre los veas disparados a largas distancias, porque tardan un poco en calentarse. Pero una vez que alcanza su objetivo, el objetivo está acabado, y es por eso que no solo se utiliza en el mundo hoy en día, sino que incluso décadas después de su creación, todavía se emplea en decenas de países. Número 6. El AH-64. Apache. He hablado de varios vehículos de esta lista hasta ahora, pero ahora voy a hablar de una de las mejores y más mortíferas armas jamás construidas. El AH-64 Apache. Este helicóptero de ataque viene en dos formas principales, el modelo estándar y el arco largo Apache. De cualquier manera, el helicóptero es uno de los vehículos definitivos que utiliza el ejército de los Estados Unidos para intentar apartar los objetivos enemigos del camino. Y está equipado con todo tipo de armas para realizar el trabajo. Por ejemplo, tiene una ametralladora especial en la parte delantera, que no solo dispara muchas balas por minuto, sino que también tiene un sistema de guía que se conecta con el casco del piloto. Esto se debe a que el piloto puede simplemente mirar el objetivo al que quiere disparar, y luego el arma del helicóptero apuntará a ese mismo punto. Esa es solo una de las muchas habilidades futuristas que tiene el AH-64 Apache, para ayudar a convertir este helicóptero en una de las armas más mortíferas del ejército de los Estados Unidos. Eso ni siquiera habla de los diversos cohetes y misiles que puede lanzar para ayudar a destruir un objetivo, eliminar obstrucciones y más. El AH-64 Apache fue construido para durar de la mejor manera posible. Por ejemplo, si se envía al campo en una misión larga, puede durar aproximadamente un día y una noche antes de tener que regresar para repostar combustible. Incluso se puede exponer a condiciones climáticas adversas y no pestañear. O si sucediera lo peor y recibiera un disparo y tuviera que realizar un aterrizaje forzoso, está diseñado para evitar lesiones graves a los pilotos y a la tripulación que se encuentra dentro. Entonces, ¿podrías imaginarte una ola de estas cosas en cualquier forma viniendo hacia ti? Probablemente no sea un buen día para ti, eso te lo puedo asegurar. Número 5. El carnero marino. Ahora ya lo dije antes, pero el mundo se encuentra en un lugar en este momento donde las naciones no solo tienen que estar preparadas para la guerra contra los vehículos, sino también contra los misiles que les llegan desde todas direcciones. ¿Y cómo se pueden eliminar varios proyectiles sin poner en peligro a mucha gente? Una de esas respuestas sería el carnero marino. Básicamente, es un conjunto de sistemas utilizados para detectar o destruir cohetes, artillería y proyectiles de mortero entrantes en el aire antes de que alcancen sus objetivos terrestres, o simplemente proporcionar una alerta temprana. En otras palabras, es una ametralladora de fuego rápido que puede derribar fácilmente ciertos misiles, cohetes o morteros antes de que lleguen o alerten al personal cercano de que las cosas están a punto de ponerse pesadas. Ahora bien, obviamente no funcionaría contra algo como un misil balístico intercontinental, pero existen otras contramedidas para algo así. Número 4. El Moab. Si dijera que se trata de un dispositivo explosivo, estoy bastante seguro de que fácilmente entenderías lo que significa Moab. Significa madre de todas las bombas. Pero curiosamente, en realidad no es una bomba que contenga un dispositivo nuclear, porque Estados Unidos tiene muchos de ellos. En cambio, este es el dispositivo no nuclear más poderoso que tiene Estados Unidos, y está destinado a ser serio y disuadir muchas amenazas. La intención cuando está en combate es simple. Su objetivo es eliminar casi cualquier cosa que se encuentre en su camino, sin tener que recurrir a irradiar el área. Entonces, si es una cueva, será destruida fácilmente en un bosque, y se declarará con una sola explosión. Y en el campo de batalla, bueno, será más como un cráter cuando el Moab esté terminado. La cuestión es que dondequiera que Estados Unidos deje caer esta cosa, las cosas ya no estarán allí cuando se complete la detonación. Número 3. La R-30 y 6M. ¿Recuerdas el anterior misil balístico intercontinental ruso del que hablé donde aquí está el modelo original que fabricaron los rusos durante la era de la Unión Soviética? El R-30 y 6M es un misil balístico intercontinental que se fabricó durante la Guerra Fría y formó parte de la carrera armamentista en la que participaron tanto la URSS como los Estados Unidos. Durante un tiempo, hubo tanto miedo en torno a este misil balístico intercontinental y lo que podía lograr que hubo sesiones de estrategia que se centraron en lo que podría suceder si Rusia hubiera desatado todo sobre Estados Unidos. E incluso se creía que un solo R-36M podría haber destruido tres estados con una sola explosión. Afortunadamente, eso nunca sucedió. Pero hay que recordar que ya han creado su sucesor más poderoso. Número 2. El RGP-40. Aquí tenemos un lanzagranadas. El RGP-40 es un lanzagranadas pulido realmente genial, que está destinado a actuar más como un revólver que cualquier otra cosa. Excepto que en lugar de disparar balas, dispara granadas completamente armadas que pueden hacer estallar casi cualquier cosa que puedan tocar. Ahora, a primera vista, 6 disparos pueden no parecer mucho, pero cuando lo equipas con las granadas adecuadas, puede hacer casi cualquier cosa que quieras. Además, como puedes dispararles a largas distancias, puedes dispararles, recargar bastante rápido y luego continuar destruyendo el objetivo en cuestión. Y se ve realmente genial en el proceso. Número 1. El B-83. ¿Cómo podemos terminar un vídeo sobre armas de la manera más grande y loca posible? Bueno, siempre podríamos lanzar otra bomba. Aquí es donde entra en juego la B-83, una bomba termonuclear de gravedad desarrollada por Estados Unidos. Así es, es una bomba de gravedad termonuclear. De hecho, es el arma nuclear más poderosa que tiene Estados Unidos en estos momentos. Y además, como es un sistema variable, también se puede ajustar para que sea tan poderoso como Estados Unidos quiera que sea. Por ejemplo, el deseo inicial de esta bomba era destruir búnkeres. Pero no cualquier búnker, un búnker nuclear, ya sabes, esos en los que te escondes, para no ser bombardeado con armas nucleares. Bueno, sí, eso es lo que se supone que este debe volar y volar hasta el cielo. Entonces, sí, si entra en juego otra guerra importante con Estados Unidos, este es el tipo de arma que se puede esperar que aparezca en caso de que se necesiten armas grandes. Todo eso proviene del ámbito de las armas militares que no temen hacer grandes explosiones y disparos para garantizar que sus objetivos caigan. ¿Cuál de estas armas te dejó impresionado? ¿Y cuáles te sentirías tentado a disparar tú mismo para ver cómo se siente? Quizás haya otro que podría estar en esta lista. Déjame saber todo al respecto en la sección de comentarios a continuación. Mira las otras cosas interesantes que aparecen en la pantalla y nos vemos la próxima vez. Suscríbete, dale me gusta y no lo olvides. Nosotros somos lo nunca contado.